Ciudadanos TV presenta Ecuador no para Como siempre amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Ecuador no para Este programa producido por la agencia Andes en donde aborda temáticas de mucho interés nacionales e internacionales El día de hoy vamos a enfocar la tarea que está realizando la Asamblea Nacional y los proyectos que tiene más adelante Al igual que los retos del gobierno del presidente electo Lenín Moreno En esta primera instancia vamos a comenzar con la asambleísta reelecta Verónica Arias Ella corresponde a la provincia de Loja y ha logrado nuevamente ser reelecta en esta circunstancia Verónica, bienvenida a nuestro espacio Esa reelección en esta oportunidad, ¿qué significa? ¿qué retos nuevos tiene para esta oportunidad? Bueno, saludos Marco Antonio, saludos a los amigos televidentes Bueno, yo tengo que agradecer al pueblo de Loja Que en una de las campañas más duras, en una de las campañas más complejas Ha valorado la gestión legislativa que he venido realizando Lo que me ha permitido nuevamente representar a todos los lojanos en el Parlamento Nacional ¿Por qué fue tan compleja, tan difícil, tan dura? Bueno, porque había muchos desequilibrios en la campaña Primeramente el tema económico, el luchar contra el poder económico, contra una campaña millonaria Del candidato Lazo y sus candidatos asambleístas provinciales Algunos medios de comunicación que de manera frontal, abierta, directa Estaban apoyando la campaña del binomio Lazo-Páez Y también ciertos mecanismos de boicot que siempre se dan dentro de una campaña electoral No obstante, el pueblo de Loja pues ha valorado la gestión Que se ha venido realizando durante estos cuatro años en la Asamblea Nacional Sobre todo pues entendiendo que la tarea que se realiza en la Asamblea Que ha sido el norte, el objetivo con el que hemos venido realizando Es que en el tema legislativo se ha tratado, se ha trabajado Para poder sacar, para poder eliminar del ordenamiento jurídico nacional Toda forma de discriminación, toda forma de privilegio Toda forma de exclusión o de inequidad Y en el tema de fiscalización se ha trabajado teniendo claro Que el control político que se realiza en la Asamblea Nacional Permite enmendar rumbos en la conducción política de las instituciones del Estado Pero bajo ningún concepto significa chantaje o la posibilidad de venganza o del revanchismo Si vamos a profundizar sobre la gestión legislativa En realidad, ¿cuál ha sido el balance general de la producción? Porque hay sectores que también sostienen que no ha sido una producción Como debía haberse realizado en estos cuatro años prácticamente Bueno, desde la Asamblea Nacional primeramente hemos garantizado gobernabilidad en nuestro país Recordemos la puna que existía antes entre el legislativo y el ejecutivo Lo que significó la fuente de ingobernabilidad, de inestabilidad política en nuestro país La Asamblea Nacional ahora se convirtió en una plataforma de estabilidad democrática Yo siempre manifiesto, comparando o haciendo un símil con el parlamentarismo criollo Como antes se gobernaba desde el Congreso E incluso se chantajeaban las decisiones del Ejecutivo desde el ex Congreso Nacional Ahora la cosa es que dicen los opositores que es una pieza más del Ejecutivo Ahora ha habido una articulación entre estas dos funciones del Estado La posibilidad de coordinar acciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional Sobre todo tomando en cuenta que la gran mayoría que tenemos en la Asamblea Ha sido gracias al respaldo popular Los 100 legisladores del Movimiento Alianza País y de otras organizaciones aliadas Ha sido precisamente porque el pueblo ecuatoriano ha decidido Que respaldemos una línea programática, que respaldemos un proyecto nacional Que lo ha liderado el presidente Rafael Correa Igualmente ha sido inédito en este periodo legislativo La presencia del 43% de mujeres legisladoras Del 23% de asambleístas jóvenes menores de 35 años Y con una calificación importante, por ejemplo, por Latino Barómetro Que en el periodo 2003-2007 La confianza institucional en la Asamblea Nacional era del 8% En el periodo 2013-2005 es del 45% Sabemos lo desprestigiado que estaba el antiguo Congreso Nacional Y cómo gracias a un nuevo diseño institucional La Asamblea Nacional ha logrado una importante confianza Por parte del pueblo ecuatoriano Lo que además nos ha permitido aprobar leyes importantísimas Durante estos 10 años Usualmente el poder legislativo no es tan popular Y recibe muchas críticas en los diferentes parlamentos De América Latina y del mundo En donde se ha visto una serie de circunstancias negativas También que han contribuido para este descrédito En algunas circunstancias ¿Cómo se logró justamente superar esa posición negativa Esa percepción negativa de la ciudadanía A una positiva en estas circunstancias? Bueno, partimos de un nuevo marco constitucional Que además, digamos, ordenó a la nueva Asamblea Nacional Que se aprueben una serie de cuerpos legales Y que los aprobamos en este periodo legislativo La ley de aguas, la ley de tierras, la ley de cultura La ley de comunicación fue un mandato popular Y la Asamblea Nacional fue justamente una creación Un mandato de la Constitución del año 2008 De tal manera que hemos podido cumplir en este periodo legislativo El 95% de la agenda parlamentaria Gracias a ese respaldo popular Que nos dio una mayoría absoluta Una mayoría calificada en este periodo legislativo Para aprobar una serie de cuerpos legales E incluso tener una mayoría Que permitió una modificación constitucional En estas circunstancias La configuración de la Asamblea será diferente A la actual Es decir, había mayoría calificada Hoy hay mayoría simple Absoluta, exactamente ¿En qué se va a diferenciar? ¿Cuáles serán los elementos claves Para poder continuar con esta producción de leyes De códigos que han sido superadas Para otras circunstancias de parte de la Asamblea? Bueno, sin duda La correlación de fuerzas se ha modificado De alguna manera en la Asamblea Nacional No obstante, tenemos mayoría absoluta De 74 legisladores Entre asambleístas del movimiento Alianza País Y de otras organizaciones aliadas Que hemos venido apoyando Por motivos ideológicos Este proceso de cambio que vive en nuestro país Y que lo lidera el presidente Rafael Correa De tal manera que tendremos la posibilidad De defender lo alcanzado De defender lo logrado De poder garantizar los derechos Que se han amparado A través de los diferentes cuerpos legales Que hemos aprobado en la Asamblea Nacional No obstante, yo creo que si hay iniciativas Que vienen de la oposición Y que permiten defender el bien común general Que permiten garantizar el interés colectivo Estaremos para trabajar en conjunto Por los grandes intereses de nuestro país ¿Cómo visualiza usted la conformación misma? Es decir, una oposición que va a contribuir O una oposición que va a poner freno A poner oposición justamente A cualquier posibilidad que tenga el movimiento de mayoría Bueno, esperemos que no tengamos una oposición Cuya propuesta sea decirle no a todo Sino una oposición propositiva ¿Eso ha pasado en el Parlamento? Así es Pero pues hemos logrado nosotros Aprobar los cuerpos legales Que nos hemos propuesto La agenda legislativa que nos hemos planteado Gracias al respaldo que hemos tenido en el Parlamento Y además el pueblo ecuatoriano ha evidenciado Cuál ha sido el papel que ha jugado Cierto sector de la oposición Dentro de la Asamblea Nacional Ahora, yo creo que si vienen Iniciativas que permitan aportar Que permitan garantizar el interés colectivo Que permitan profundizar lo que hemos alcanzado Que permitan potenciar los derechos conquistados Desde la Asamblea Nacional Estaremos para trabajar en conjunto Estaremos para ser un equipo Que permita pues defender Digamos los grandes intereses de nuestro país Y esperemos que tengamos una oposición propositiva Una oposición que con propuestas Actúe dentro de la Asamblea Nacional ¿Cuáles serán los elementos claves En esta nueva etapa de la Asamblea Nacional? Tomando en cuenta Que en países como Brasil O como Argentina Las grandes conquistas sociales Que se lograron Bajo los gobiernos de Lula, de Dilma En Brasil Y de los Kirchner en Argentina Han sido prácticamente dejados a un lado En estas nuevas circunstancias De ejecutivo Bueno, ahora tenemos la posibilidad Y ese es el gran reto que tenemos De poder con el gobierno de Lenín Moreno Con la Asamblea que tenemos Nuevamente pues con una mayoría absoluta De 74 legisladores Poder seguir trabajando Con muchísimos retos por delante Sobre todo enmendando rumbos En lo que tengamos que hacer Corrigiendo errores Y profundizándolo alcanzado Bueno, creo que en el campo legislativo Tenemos que Los temas referentes a la seguridad social Tenemos que mejorar mucho más todavía Sin desconocer los grandes avances Que hemos tenido En infraestructura El gran trabajo que ha realizado El Ejecutivo y el Legislativo Para mejorar nuestra seguridad social Pero todavía tenemos que mejorar mucho más Y ahí tenemos que enmendar rumbo ¿Equiparar las diferencias que existen En el tema de seguridad social Civiles, militares y policías? Bueno, esos son regímenes especiales Que por la especificidad Digamos, del trabajo policial y militar Digamos, se realizaron O se determinaron O se detallaron En la Constitución de la República Esos regímenes especiales Que se mantienen Pero son parte de un sistema único De seguridad social Que tenemos en el Ecuador Pero en lo referente a la seguridad social Creo que necesitamos una nueva ley En este mismo espacio Ya lo he manifestado En otras ocasiones Y en otros espacios también La necesidad de contar Con una nueva ley de seguridad social Lenín Moreno también Se ha pronunciado en ese sentido Yo creo que La necesidad de contar Con una nueva ley De seguridad social Es para garantizar Lo que la misma Constitución De la República dice Que la seguridad social Es universal Y además es obligatoria Y en ese sentido Tenemos que tratar De garantizar Una cobertura universal De la seguridad social Para todos los ecuatorianos Y creo que ese es un reto Y que sea sostenible Obviamente Es importante universal Pero debe ser sostenido Para no tener problemas económicos Sobre todo Bueno justamente La tarea La gran tarea Que tenemos Es lograr Formar digamos O conformar un sistema Que sea sostenible Que permita garantizar Los postulados constitucionales De universalidad De obligatoriedad De la seguridad social Y pues ese será Un trabajo coordinado Entre la Asamblea Nacional Y el Ejecutivo Para poder viabilizar Esta nueva ley De seguridad social ¿Qué otro reto tiene La Asamblea para estos años? Bueno yo creo que Los temas de emprendimiento Son fundamentales Ahora se ha hablado mucho De poder fortalecer De poder respaldar El emprendimiento Pero creo que tenemos Que partir Por algo sumamente básico Que es desmontar La tramitología En nuestro país Que muchas veces Es engorrosa Que muchas veces Desmotiva La posibilidad De iniciar Una microempresa Una pequeña empresa Un emprendimiento Y tenemos que Generar los incentivos Los mecanismos necesarios Para poder fortalecer Las iniciativas Que tengan los ciudadanos Para poder emprender Otro de los retos Y que lo hemos conversado Ya con el presidente electo Es poder aprobar Una ley Y ese será Uno de los retos Con los que inicia La asamblea nacional Una ley Para poder viabilizar El plan Todo una vida Que lo planteó El compañero presidente Electo Lenín Moreno Y esa también Tenemos que viabilizarlo A través de una ley Eso será prioridad Para el proceso legislativo Para el esquema De los próximos meses Y años Así es Porque la misión Todo una vida Tiene una serie De componentes Y tendremos que Y tendremos que viabilizarlos A través de una nueva ley Que pueda garantizar Que se materialice Que se cumpla Lo que ha planteado El presidente electo Lenín Moreno Entonces tenemos también Otros cuerpos legales Que reformar Nuevas leyes Que aprobar Pero también tenemos Que pasar un proceso De codificación En la asamblea nacional Donde podamos tener En un solo cuerpo legal Leyes que están dispersas Y que se refieren A una misma materia Porque muchas veces La dispersión legal Genera inseguridad jurídica En nuestro país Así que tenemos también Ese reto Esa tarea De poder codificar De evitar la dispersión legal De tener En una sola ley En una sola norma Los temas Que están dispersos Y que se refieren A una misma materia Ese también será Una de las tareas Que tenga la asamblea nacional Un parlamento No es mejor Por la mayor cantidad De leyes que aprueba Sino por la calidad De leyes Que puede aprobar Y en ese sentido Tenemos que tratar De pasar Digamos A un esquema De codificación Que nos permita Simplificar El ordenamiento jurídico De nuestro país Oye vamos a hacer Una pausa En este momento Estamos conversando Con Verónica Arias Asambleísta Reelecta Que continuará Cuatro años más En el Parlamento Nacional Y hablaremos De los retos Políticos Económicos Sociales Del gobierno Del presidente electo Lenín Moreno Enseguida regresamos Con ustedes Ya volvemos con Ecuador no para Ecuador no para Bueno el país ya tiene Un nuevo presidente Lo definió En la elección En la elección De abril pasado En la segunda Vuelta electoral Lenín Moreno Y Jorge Glass Será el binomio Que dirigirá el país En los próximos Cuatro años Justamente a partir Del 24 de mayo Y habrá una ceremonia Especial en la Asamblea Nacional La Asamblea Diez días antes Se va a reunir Para elegir Las autoridades Antes de entrar En detalle Sobre los retos Políticos Económicos Sociales Del presidente electo Del gobierno electo De Lenín Moreno Quisiera que nos comente Un poco los detalles De lo que va a ser Esta sesión inaugural En donde ustedes Tendrán que elegir Las dignidades Y la hoja de ruta Para los próximos años Bueno efectivamente Ya nos hemos reunido Los legisladores electos Los 74 legisladores Tanto el movimiento país Como de las organizaciones Políticas Aliadas Para poder trabajar En lo que será La conformación De la nueva asamblea Las autoridades De la asamblea Los miembros Del consejo administrativo De la legislatura ¿Está definido todo? Bueno estamos ya Digamos tratando De llegar A ciertos acuerdos En lo que se refiere A la conformación De las comisiones Sobre todo Por el perfil Profesional De ciertos legisladores Que desean Pertenecer A una u otra comisión Estamos ya También pues Analizando el tema De la presidencia Vicepresidencias Y miembros Del CAL Para formar La nueva asamblea nacional Y que serán pues Posesionados Este día domingo 14 de mayo Yo creo que En lo que se refiere Al presidente De la asamblea nacional Hay el acuerdo General Pues De incuestionable De la bancada Para pues Que el compañero Más votado Que tuvo Más de 3 millones De votos El compañero José Serrano Sea quien dirija La asamblea nacional Por los próximos dos años Ahora En esta circunstancia También ustedes Tendrán que Definir Los integrantes Del CAL Y de las diferentes Comisiones ¿Está ya resuelto Todo o todavía Hay algunos elementos? Usted por ejemplo Actualmente Pertenece al CAL ¿Existe la posibilidad De que sea reelecta Para los próximos años? Bueno Hay la posibilidad De que Las organizaciones Políticas Aliadas Otras organizaciones Políticas Distintas al oficialismo Podamos formar parte Del consejo Administrativo De la legislatura Y también tomando en cuenta Un equilibrio regional En ese sentido Hay un apoyo Del bloque Para que Pues yo pueda Conformar Nuevamente Parte del órgano Administrativo De la asamblea Nacional Y también Que otros compañeros De organizaciones Aliadas También estén En otras instancias De dirección De la asamblea Nacional Como por ejemplo El compañero Carlos Berman De unidad Primero De Manaví Que pues Estaría Pues Tentativamente Como vicepresidente Segundo vicepresidente De la asamblea Nacional Todo ello Lo tendremos Que definir Este día viernes Que tendremos Una nueva reunión Con el bloque De legisladores Electos Un asunto más Del tema Legislativo Actualmente Hay un solo bloque Un bloque Incuestionable Con 100 legisladores Que es el movimiento Alianza País Y sus aliados Además Pero ahora Se mira La posibilidad De 5 bloques Recordemos Que con 10 Legisladores Forman un bloque ¿Cómo esto Puede Ser diferente A la acción Actual? Bueno Usted se refiere Para poder optar Por los cargos En el CAL Bueno Puede haber Más bloques Que espacios En el consejo De administración Legislativa Los bloques Se forman Con el 10% De los legisladores Del total De legisladores Es decir Con 13 Asambleístas De tal manera Que están En su legítimo Derecho Si es que Se ponen De acuerdo De formar Digamos Una nueva bancada Entiendo Que las organizaciones Políticas De minoría Formarían Tendrían ya El número Necesario Para formar Una nueva bancada No obstante Su deseo De formar Parte del CAL Dependerá también De los acuerdos Que lleguen Por mayoría Claro Es por mayoría Y los acuerdos Que lleguen Entre las bancadas De oposición Porque serían Tres bancadas De oposición Versus dos espacios Que tienen En el consejo De administración Legislativa ¿Cuáles son Los retos principales Del nuevo gobierno En lo político Tomando en cuenta Lo que ha significado Un enfrentamiento En la primera Y en la segunda Vuelta electoral Con dos modelos Claramente diferentes Y que La mayor parte De la ciudadanía Ha ratificado La continuidad De un modelo Que ha sido Muy importante En estos diez años Bueno Yo quiero partir Primeramente De que El presidente Rafael Correa Deja en nuestro país No solamente Una gran infraestructura En salud En educación En vialidad En hidroeléctricas El presidente Rafael Correa También nos deja Un legado inmaterial Es decir Nos deja un país Con dignidad Nos deja un gran amor Por nuestro país Nos deja el orgullo De ser ecuatorianos Y ese legado inmaterial Lo vamos a continuar De la mano De Lenín Moreno Que ha recibido El apoyo Del pueblo ecuatoriano Para dirigir Los destinos De nuestro país Durante los próximos Cuatro años Cuando muchos hablaban Muchos analistas De oposición Hablaban del fin De ciclo De que Sin el presidente Rafael Correa La revolución ciudadana No iba a continuar Se vio claramente Que el presidente Rafael Correa No solamente Que reafirmó Y confirmó Su liderazgo Sino que los ecuatorianos Emitieron un voto Programático Es decir Para que continúe La revolución ciudadana Los cambios Que hemos venido Viviendo En nuestro país Durante estos 10 años Algo que no se ha visto Anteriormente Algo que no se ha visto Porque después de 10 años De gestión Lo lógico Era un desgaste Absoluto Así es Pero el pueblo ecuatoriano Ha valorado La obra La gestión Del presidente Rafael Correa Que ha dejado Una gran infraestructura En nuestro país Que además Con un liderazgo firme Un liderazgo contundente Ha podido cambiar Estructuras Obsoletas Anacrónicas En nuestro país Un liderazgo Que no se lo emite Por decreto Que no se lo emite Por ley Que no se lo compra Un liderazgo Que está en el corazón De todos los ecuatorianos Y justamente Ese es el legado Que nos deja El presidente Rafael Correa Y que ahora Lo vamos a continuar Por otro lado Guillermo Lazo No Pudo Encarnar Un liderazgo Nacional Que permita Aglutinar posiciones Que permita Generar consensos Que permita Incluir A otros sectores Que tal vez No estaban Apoyando a la revolución Pero tuvo una importantísima votación Además Tuvo una importante votación Pero ni siquiera Logró generar Acuerdos mínimos Entre su propia Tendencia Ideológica De tal manera Que pues Tenemos ya Ahora pues El reto Junto con Lenín Moreno La asamblea La asamblea Nacional El ejecutivo De poder Digamos Reconociendo Lo mucho Que se ha hecho Que hay mucho Por hacer todavía En nuestro país Profundizarlo Alcanzado Pero entendiendo También Claramente Que quien Se encuentra O quien ejerce Digamos Un cargo Dentro de la estructura Estatal Tiene que velar Por el bien común General Tiene que velar Por el interés Colectivo Yo creo que aquí En los retos Que tiene Lenín Moreno Es sobre todo Pues analizar Que hay tres posiciones Que están claramente Definidas La primera Quienes quisieran Pues sacar A Lenín Moreno O hacer del presidente Lenín Moreno La gran salida Para no tener Un presidente Que vele Por el bien común General Hay algunos Aquí en nuestro país Que en lugar De garantizar Que piensan Que un gobierno No está para garantizar El interés colectivo Sino que por sobre ello Tendrán que influir O quienes Que tengan Más poder Digamos Los grupos Más influyentes O que Estén por encima Del interés colectivo Los intereses De los grupos Más influyentes Esa es la primera posición La segunda De la extrema izquierda De la izquierda infantil Que la ha denominado El presidente Rafael Correa Que con sus agendas Corporativistas Disfrazadas De interés colectivo Tratarán De presionar Al nuevo presidente De la república Bajo distintas consignas Sobre todo Porque el presidente Rafael Correa Con el presidente Rafael Correa No les funcionó El libreto De la democracia Tumultuaria Aquellos que Trataban de presionar Con estas prácticas Y una tercera posición Es de aquellos Que pues Entienden claramente Que La razón De ser De la autoridad Es velar Por el interés General Por el bien Común general Por el interés Colectivo Entendiendo Sobre todo Que Hay mucho Trabajo Todavía por hacer Reconociendo Lo mucho Que ha hecho El presidente Rafael Correa Y sobre todo También Teniendo claro Ahora que tanto Se ha hablado De la libertad Tanto que se ha manoseado Por parte de la oposición La palabra libertad Entendiendo Que la verdadera libertad Es tener En nuestro país Equidad Es tener Justicia social Es tener Redistribución De la riqueza Es tener Un estado Desprivatizado Esa es La verdadera libertad Y también Entendiendo En esa tercera posición Yo lo Lo he aprendido En la La organización Política Donde milito Que gobernar Es meter En la horma Del interés Colectivo Los intereses Parciales Que muchas veces Siendo legítimos Son contrapuestos Esos son los retos Que tendrá Lenín Moreno Además de poder Visualizar Estas tres posiciones Que claramente Están definidas En nuestro país Dos cuestiones Adicionales La primera El mismo Presidente electo Ha dicho Que el estilo Se cambiará El estilo Para gobernar Son diferentes Sin duda Lenín Moreno Y Rafael Correa Y lo segundo Los grupos Que usted ha mencionado Han abierto La posibilidad De un diálogo Pero con condiciones Es decir Si cumple Esta serie De requisitos Nosotros Nos sentaremos A dialogar Con Lenín Moreno ¿Qué tan viable Puede suceder O puede Llevarse a cabo Estas circunstancias? Bueno Se podrá llegar A consensos Se tendrá Que dialogar Se tendrá Que dar La posibilidad De que Organizas Otras organizaciones Políticas Que organizaciones Sociales Tenga un acercamiento Con el nuevo gobierno Con el presidente Electo Sin que eso Signifique presión Sin que eso Signifique chantaje Sin que eso Signifique Que a cambio De dar apoyo Se tenga Que descuidar El objetivo Mismo La razón De ser De una autoridad Esos son los retos Que tiene El presidente Lenín Moreno Ha sido una campaña Sumamente compleja Ahora El Ecuador Necesita unidad Ahora el Ecuador Necesita trabajo Ahora el Ecuador Necesita un esfuerzo Colectivo En nuestro afán De tener prosperidad Para todos Y el presidente Lenín Moreno Que tiene esa gran capacidad De diálogo Esa gran capacidad De llegar a consensos Tendrá que hacerlo Pero sin que esto Y aquí quiero Digamos Enfatizar Tendrá que hacerlo Podrá hacerlo Sin que esto Signifique chantaje O que tengamos Que volver A la política En donde los intereses Gremiales Los intereses Corporativos Estén por arriba Del bien común general ¿Qué es lo que se puede Negociar Y qué es lo que No se puede negociar? Bueno Creo que los derechos Son innegociables En nuestro país Lo alcanzado Es innegociable No podemos retroceder Al país Donde las élites Económicas Donde grupos Corporativos Presionaban Para obtener Espacios de poder Dentro del gobierno Creo que eso Es innegociable Eso son Digamos Eso es una tarea Que pues O un reto Grande Importante Que tiene El presidente Lenín Moreno Y sobre todo También Hay que tomar en cuenta Que tendrá Un apoyo Digamos Importante De la Asamblea Nacional Del Parlamento Para justamente Todo lo que hemos Alcanzado No podamos Retroceder No perdamos Lo alcanzado Sino que Profundicemos En los grandes logros De la revolución Ciudadana Durante estos 10 años La oposición Permitirá La gobernabilidad En el país Si tomamos en cuenta Que el candidato Perdedor Ni siquiera Ha reconocido Los resultados Bueno Es lamentable Que se quiera Desconocer O no se respete La democracia En nuestro país Por parte Del binomio Perdedor Que no se respete La institucionalidad Del Estado Sobre todo Con un Consejo Nacional Electoral Que con Gran solvencia Ética Que con Gran solvencia Técnica Y operativa Dio a conocer Cuál fue La verdadera Voluntad Popular Expresada En las urnas No lo hizo Con opiniones No lo hizo Con un exit poll Lo hizo Con resultados Contundentes Con datos Reales Que fueron Mostrados A la ciudadanía Pero resulta Paradójico Resulta Contradictorio Que En el año 2014 Cuando se Organizó El proceso De elecciones Seccionales Que fue Organizado Por este mismo Consejo Nacional Electoral En donde La oposición Ganó Una gran cantidad De alcaldías A nivel Nacional Nadie Habló De fraude Nadie Desconoció Los resultados Oficiales Por el contrario Se respetó La institucionalidad Y la legitimidad De esos resultados Pero ahora Resulta Que la oposición Nada dijo De los resultados De asambleístas Provinciales Quienes Prefirieron Acreditarse En silencio Y alejarse Del famoso Libreto Del fraude Electoral Nadie Cuestionó De los asambleístas De oposición Cuando recibieron Los credenciales Nadie Cuestionó Y hubiera sido Bueno Que los asambleístas Provinciales De Creo El día Que recibían Sus credenciales Se comprometan A respetar La democracia Y la institucionalidad De nuestro país Muy bien Asambleísta Le agradezco mucho Por su presencia Aquí con nosotros Gracias Hemos conversado Con la asambleísta Verónica Arias En primera instancia Haciendo un balance De el trabajo Y la gestión De la asamblea nacional Los retos De la asamblea Y en segundo término Respecto A lo que va a venir Para el gobierno Del presidente electo Lenín Moreno Cuáles son sus retos Cuáles son Las necesidades El diálogo Que va a mantenerse Y las posibilidades Para un nuevo país Enseguida regresamos Con ustedes Aquí en Ecuador No Para Ya volvemos con Ecuador No Para Continuamos con Ecuador No Para Seguimos aquí en Ecuador No Para En los siguientes minutos Vamos a conversar con Carol Murillo Catedrática Comunicadora Ella conversará con nosotros Sobre diferentes temas Que tienen que ver con La circunstancia La coyuntura política Que está viviendo el país En pocos días Asume la nueva asamblea Nacional Con una mayoría absoluta Y también En los próximos días El 24 de mayo Asume El nuevo gobierno Con Lenín Moreno Presidente Y Jorge Glass Vicepresidente Carol bienvenida A nuestro espacio ¿Cuál es su análisis Del momento Que está viviendo el país Después de una primera y segunda vuelta Muy compleja Muy dura Muy difícil Y con un triunfo Del gobierno Y del binomio De Lenín Moreno Y Jorge Glass Muchas gracias Marco Antonio Por la invitación Bueno Yo creo que Aún Sabiendo que Este gobierno nuevo Es una especie De continuación De la revolución ciudadana Estamos viviendo Otro momento Político Otro momento Económico Otro momento Social Y otro momento Regional De tal manera Que Lenín Moreno Y Jorge Glass Se hacen cargo De una nueva etapa Política Del país Con una ciudadanía Diferente también Porque después de 10 años Imagínate tú Un niño que tenía 8 años Hoy día Es un ciudadano Que ha votado Que ha vivido En un país distinto Y no solo Que ha vivido En un país distinto Sino que ha crecido Mirando Los cambios Entonces Se hace cargo De un país en marcha Yo creo que Es como si El presidente Correa Hubiera sembrado Un gran jardín O una gran Hectaria De algún fruto Y Lenín Moreno Tiene La suerte De comenzar A cosechar Pero eso No significa Que no tenga Que hacer otras cosas Tiene que hacer Muchísimas cosas La primera Lidiar con una oposición Yo diría Rabiosa Y se lo notó Durante la campaña De la primera vuelta Y sobre todo En la campaña De segunda vuelta Justamente eso Le pregunté A Verónica Y asambleísta Que participó En esta primera parte Cómo hablar De un nuevo momento De un diálogo Que el mismo presidente electo Lo ha presentado así Si algunos sectores De oposición Dicen que Primero Me hacen esto Me hacen esto Es decir Un chantaje Para sentarse A conversar En qué circunstancias Podría llevarse a cabo Un diálogo Mira Para empezar Lenín Moreno Tiene otro estilo Yo creo que Eso va a ayudar Muchísimo A Bajar la tensión Bajar la tensión Pero un diálogo Tú no vas A poner condiciones Tú vas Con tus propuestas El presidente Tiene En nombre del gobierno Tiene otras Se las pone Sobre la mesa No es Una obligación Que todas las demandas De un grupo O todas las propuestas Del gobierno Sean aceptadas El diálogo Es para consensuar Si tú llevas Diez cosas A lo mejor Te pones De acuerdo En dos Y a partir De ese momento Tú comienzas Porque la política Es una constante Tarea de negociación Una constante Tarea de diálogo Con los diversos Actores sociales Tú no puedes Condicionar algo Frente a un gobierno Que recién empieza Y que no sabes Cómo va a ser Lo único que sí sabes Es que tiene Una matriz Política Que tiene unas ideas Que tiene Una visión De todo lo que ha sucedido Durante estos diez años Pero se debe comenzar Con todos Porque hay sectores Recalcitrantes Que han hecho mucho daño En estos En este proceso político Y que el presidente Correa Pues no se ha sentado Por muchísimas circunstancias Por supuesto Mira Yo creo que como en todo Tú tienes que seleccionar Yo creo que hay sectores Que no quieren conversar Porque al no querer conversar Se convierten en contradictores Políticos Permanentes Y tienen un gran aliado Que son los medios De comunicación privados Y en esos medios De comunicación privados Se ha construido Un espacio Y un discurso De oposición A todo A todo Parecería que si mañana El presidente dijera Que sube el sueldo básico A mil dólares Hasta de eso Se opondrían Saludrían Las cámaras de producción A decir Que eso es imposible Lo que sea Porque necesitan Un espacio Mira En el artículo de hoy Que publiqué En el telégrafo Ya sabemos Que este es un programa Grabado Yo digo una cosa Que se ha venido Repitiendo todos estos años Estos últimos meses Que el país Está polarizado En dos partes Y eso es una falacia Es una mentira Lo que pasó fue Que alrededor De la candidatura Del señor Lazo Las diferentes oposiciones Que hay en este país De derecha De izquierda Movimientos sociales Movimientos gremiales Se unieron Para votar Por el señor Lazo Pero no porque creían En el señor Lazo Sino porque no estaban Eligiendo un mandatario Estaban eligiendo A un enemigo Con quien Recuperar Sus espacios De presión Política Para hacer lobby Para hacer paros Para hacer marchas Es decir Sintieron que con Lazo Podían tener Nuevamente Vitrina política Porque estoy segura Que el otro día Que el señor Lazo Ganaba las elecciones No iba a reconocer La UNE Iba a legalizar Un grupo Para que le hagan Oposición Y ya conocemos Las formas De hacer oposición Del ex MPD Entonces Yo creo que Hay sectores Con los que Hay que conversar Y hay que buscar líderes Volviendo a ese tema Carol Efectivamente La revista Vistazo En la última edición En portada Lenín Moreno ¿Cómo va a ser Para recuperar El 50% Que no votó por él? Es decir Que no es un criterio Que solamente sale De una o que otra persona De uno o que otro vocero Los medios de comunicación Privados Están Y siempre Mantendrán ese criterio De que el 50% De la población No votó por Alianza País O por Lenín Moreno Y en contra de él A mí me da un poco de risa Ese argumento ¿Sabes por qué? Porque no toman en cuenta El otro 50% El otro 50% Son unos tontos Son unos borregos Son unas personas Sin ningún criterio Que votan Así Conductualmente Y sin ningún razonamiento Por el proyecto político Que encabeza Lenín Moreno En este momento Y después de 10 años O sea Haber ganado las elecciones Con el 51% Después de 10 años De cambios De un estilo Muy particular Del presidente Correa Que en otro momento Se podría hacer un análisis Es desconocer La realidad De que hay una población Del país Que cree en este proyecto Los otros 50% No le pertenecen Que además No es el 50% Es el 48% No le pertenecen Al señor Lasso Ni le pertenecen A los medios de comunicación Le pertenecen A personas Que por una u otra razón Las unas Ya las expliqué Tradujeron su voto En descontento En desconfianza En odio En muchas razones Hubo una vez Un taxista Que me dijo Yo voy a votar Yo voté en la primera vuelta Por el señor Lasso Y Pero en la segunda vuelta Voy a votar Por el señor Lenín Y yo me quedé Un poco sorprendida Y me dice Mire señorita Es para que sufran Un poquito Están acostumbrados A ganar siempre Y ganar fácil Fácil Entonces ahora Que sufran un poquito Y le indagué más Y ese taxista Me dio algunos elementos Para comprender mejor Cómo funciona El voto volátil De Guillermo Lasso Pero yo creo Que ya no hay que hablar De Guillermo Lasso Ya hay que hablar De lo que viene En el futuro De lo que significa La revolución ciudadana En este momento Hay que hablar De economía Hay que hablar Del diálogo social Yo te decía ¿Con quiénes sí dialogar? Con los trabajadores Con un sector indígena Que no ha mantenido Una relación intransigente Con el gobierno Pero también hay un sector indígena Beligerante Exactamente Viene con esas posiciones Sí Además han condicionado El diálogo A sacar A desjudicializar La protesta social Eso habrá que conversarlo Pero tienen que sentarse Tienen que sentarse Y poner sobre la mesa Todo Porque todos los casos De las personas Que en este momento Están presas No son casos Por razones políticas En Marco Antonio Tienen montones de razones Si no sería un buen precedente Que antes de sentarse Por un decreto Se elimina Toda esta circunstancia Judicial que tienen Y con amnestía Se sientan a conversar No me parece Tienen que conversar Y tienen que analizar Caso por caso No en paquete No en un combo Porque hay muchísimas razones Y no se está negando El derecho a protestar Lo que se está Previniendo Es que la protesta No puede ser violenta No puede quitar Los derechos De los otros ciudadanos No puede hacer Que el país Se convulsione Por alguna cosa Como lo hicieron Los señores Que hablaron De fraude Durante dos semanas Y a la final No presentaron Ninguna prueba Y sin embargo Alteraron la vida De la ciudad Alteraron la vida De ciudadanos Marco Antonio Durante todos los días Cientos de miles De personas Se transportan Por la ecovía Y durante más De dos semanas Esas personas Que viven lejos Que vienen de sus trabajos Que son Yo he visto En alguna ocasión Vivir muy lejos Y en ese transporte Se mueve Mucha gente Popular Entonces Es irrespetar Los derechos De otras personas Y además Por una causa Que era absolutamente Falsa Volviendo al tema Del diálogo El día de hoy Justamente Diario Expreso Habla De que en el país Está duplicado Todo Los líderes sociales Los líderes sindicales Los líderes indígenas Es decir Que el gobierno Ha hecho Organizaciones Paralelas A su gusto Y ha dejado A un lado Las que representan Justamente A los sectores sociales Mira Siempre es útil Echarle la culpa A otro De tus propios errores Las organizaciones Sociales Los movimientos Los gremios Etcétera A veces No han sido Sus líderes No han sido Verdaderos portavoces De los intereses Y de las necesidades De sus gremios De sus movimientos Y mucha gente No se ha sentido Representada En esos gremios Esa gente Es la que ha querido Unirse Y hacer gremios Para establecer Un diálogo Con el gobierno ¿Y qué más quiere Un gobierno? Que unas personas Que no están contentas Con esos liderazgos Excluyentes Hagan Un diálogo Político Con la autoridad De ese momento De tal manera Que se pueda Organizar Por etapas El diálogo Las soluciones Las demandas Ver cómo se puede Conversar Por ejemplo La mayor crítica Que se hace Es a la CUT Y a la red De profesores Eso es lo que más Se ha criticado En estos tiempos Pero la UNE Anterior ¿Qué hacía Marco Antonio? Paros Pero por meses Pero también Se vivía Otra situación Yo recuerdo Que cuando era niña Habían paros De tres meses De profesores Pero ¿Qué era? No solamente Era la La intransigencia De la UNE Era que el gobierno No les pagaba El sueldo Durante tres meses A los profesores Y los profesores Tenían que andar Fiando la comida Para sus casas De tal manera Que era Digamos Era una obligación Del maestro Para realizar Sus actividades Pero hoy No pasa eso En el Ecuador Las cosas Han cambiado En el país Y eso significa Que los códigos Del diálogo Tienen que cambiar No puedes Tener la misma Intransigencia En este momento Que en el pasado Cuando la situación Era diferente La población Mismo se acostumbró En estos diez años A que no tenga Un solo paro Del sector De maestros De salud Obviamente Educativo Es decir Los diferentes sectores Que son tan importantes Y necesarios Para la convivencia Nacional Por supuesto Que sí Ha cambiado muchísimo Yo estoy consciente Que falta En el ámbito De la educación En el ámbito De la salud pública Yo estoy consciente De que hay cosas Que no se han cumplido Pero gobernar un país No es solamente Sentarse tras un escritorio Es comprender La complejidad social De cada área Por ejemplo La salud ¿Cuántos hospitales Se han hecho? ¿Cuántas personas Se han beneficiado de eso? Y además Lo más importante Marco Antonio Hay que cambiar La mentalidad Del profesional Del servidor público Hay que educarlo Políticamente El servicio público Es una cosa Que necesita Una convicción social Vamos a hacer una pausa En este momento Seguiremos conversando Con Carol Murillo Aquí estamos haciendo Un análisis De la coyuntura Que está viviendo El país A pocos días De que el presidente electo Lenín Moreno Asume el poder Enseguida regresamos Con ustedes Ya volvemos con Ecuador no para Ecuador no para Continuamos Continuamos Ecuador no para Continuamos Conversando con Carol Murillo Además de Catedrática Es comunicadora Editorial Tú eres Editorialista De diario El telégrafo Y compartes Espacio en radio Pública En algunos medios De comunicación Incluso privados Que los he hecho A lo largo De tu trayectoria Es otro momento También en tema Y en materia De comunicación Algunos medios Especulan Por ejemplo Sobre un aspecto Que ha sido fundamental Para el presidente Correa Los enlaces Ciudadanos Que cada sábado Los lleva adelante En el país 521 enlaces Ciudadanos Que serán finalmente 523 o 24 Que serán los últimos Que realiza el presidente Correa ¿Es otro momento De comunicación En Ecuador En estas circunstancias? Sí, Marco Antonio Mira Yo recuerdo Cuando el presidente Correa Empezó su gobierno En enero del 2007 Hace un poquito Más de 10 años Los periódicos privados No me acuerdo Qué decisión Había tomado el presidente Y le sacaron Una primera plana Advirtiéndole Y en ese momento Creo que El gobierno De la revolución ciudadana Y el presidente Se dieron cuenta De lo importante Que es la comunicación En política Y creo que De allí De alguna manera Nació la idea De tener medios públicos Medios que tuvieran Que ver Con las necesidades Políticas Que tiene un país Y que refleje eso Así creo que De una manera Muy sucinta Te digo Nacieron medios públicos Y tuvieron Y claro Los medios privados Se enojaron Terriblemente En esa época Yo era subdirectora De diario El Telégrafo El primer diario público Del país Y la pelea Con los medios privados Era terrible Porque no querían Una contraparte No querían Que esa contraparte Que además Se denominaba Público Tuviera una incidencia O una influencia Mayor En la que ellos Sobre la que ellos Habían construido Durante decenas de años Opinión pública Pero los medios públicos Nacieron y crecieron Y se han fortalecido Y en este momento El papel De los medios públicos Debe ser diferente Debe ser diferente Porque ya tenemos Otra realidad Porque debe Preocuparse No solo Por una mirada Noticiosa Sino por una mirada De análisis Acerca de lo que se está Haciendo en el país Por decirte algo La oposición dice Que en este país No hay institucionalidad Pero la hay Hay una institucionalidad Que no le gusta A ese sector Hay una institucionalidad Que organiza La vida En diferentes aspectos Económicos De tramitología LSRI La salud pública Es decir Algunas funciones Del Estado Exacto Hay Políticas públicas Y solo puede haber Políticas públicas Cuando tú tienes Una institucionalidad Fortalecida De lo contrario No hay Los medios públicos También son unas Instituciones Que se han ido Consolidando Y a la par De esa consolidación Su rol También va cambiando Y se va ampliando En estos 10 años ¿Cuál ha sido La principal contribución De los medios públicos O cuál es el análisis En ese sentido? Mira Yo creo Que si no hubiese Habido medios públicos Por ejemplo En este último Proceso electoral Tendríamos Otro presidente Porque los medios Privados Conducían La opinión Pública A veces Para sobresaltarla Para Someterla A ciertos criterios Y a veces Para hacerla creer Sobre ciertos resultados Electorales Acuérdate Marco Antonio Hace unos años ¿Dónde se contabilizaban Los votos? ¿Dónde estaba Toda la maquinaria? En un banco En Filambanco Allí se daban Los resultados Electorales Y los canales De televisión Privada Hacían línea directa Con ese Y las oficinas Decían atrás Filambanco Y nadie Nadie podía decir Esos resultados Son falsos O hay fraude Porque una institución Privada Que tiene la tecnología Que en ese momento Comenzaba a ser Ya la informática Dar resultados falsos Nadie decía nada Decía que fueron Cuestionados Y que han sido Cuestionados más adelante Sí, han sido Cuestionados Sin embargo Hoy tenemos Un consejo electoral Diferente Que se ha puesto A la altura De los tiempos En tecnología Y en todo lo que Supone el manejo De un proceso electoral Ahora sí Se desgasta A una institución Que pertenece A este proceso Político Porque los cambios Y la modernización De todas las instituciones Incluida la del Consejo electoral Tiene que ver Con el cambio Y la mirada De un proceso Y de un proyecto Que quiere poner Al país A la altura De otros países Porque en estas circunstancias Lo lícito es Que los medios privados Se conviertan Hasta cierto punto En aliados De un candidato Opositor Y los medios públicos Miran O muestran Otra mirada De las circunstancias Pero ahí también Se convierten En aliados del gobierno Según esta perspectiva Mira No importaría Que los medios privados Tomen partido No importaría Porque en países Como los europeos Los medios de comunicación Son liberales No partidistas Pero tienen ideología política Son liberales Son conservadores Son socialistas Que se yo Pero el lector Sabe que ese periódico Tiene una posición Y el lector Sabe que cuando hay elecciones Ese periódico Toma una posición Por un candidato Pero acá Durante muchos años Tomaban posición Por alguien Y lo disimulaban En esta ocasión No pudieron hacerlo Y yo he dicho En algún otro En algún otro espacio Que por fin Salieron del clóset Y apoyaron A un candidato De frente Pero se siguen Llamando libres Independientes Sí, se siguen Llamando libres Independientes En el caso De los medios públicos Mira Cuando los medios públicos Nacen Y los del Ecuador Nacieron Dentro del proyecto De la revolución ciudadana Es obvio Que ese proyecto Les da vida Les da Una visión Y una misión Y si esa visión Es de cambio De modificar Todas las formas De relacionamiento Comunicacional Político Etcétera Es obvio Que esos medios También tienen derecho A mostrar Una visión política Y a tomar una postura Si la toman Perfecto Pero que el ciudadano Sepa Que ha tomado Una postura Lo terrible Es que esconda La postura Y creo que nosotros Durante Digo nosotros Porque durante Todo este tiempo Yo he tenido Algo que ver Con los medios Públicos Hemos tomado Una postura No es que Escondemos O la maquillamos O hacemos Que no se parezca Que No Tomamos una postura Y tomamos Esa postura Porque sabemos Que esto existe Gracias a este Proyecto político Que le hace Y además Hacemos un gran Servicio Marco Antonio Le podemos ofrecer A la ciudadanía Otra mirada De las cosas O sea La noche De las elecciones La gente podía Sintonizar un canal Y otro Y darse cuenta De las circunstancias Y que tenía que hacer La ciudadanía Los medios No son una iglesia Para que la gente Les tenga fe Los medios Son un espacio De comunicación Para que la gente Reflexione Piense Piense Los medios Los medios Le dan elementos A las personas Para que tomen Una decisión Entonces Los medios privados Si se han creído Una iglesia Hay que creerles Porque son ellos Y ciertos periodistas Se han creído sacerdotes Entonces Los medios públicos No están Para adoctrinar Están para darle Información Insumos a la gente En estos momentos Como tú has dicho Y hay otras circunstancias Que está viviendo El país Y los medios públicos Deben tener Un rol diferente Estamos hablando Entonces Del análisis De la circunstancia Del Ecuador ¿Qué otros elementos Importantes Tienen que configurarse Para una marcha Adecuada Acorde a los tiempos De los medios públicos? Bueno Comprometer Mira El periodismo público Tiene que ser Un periodismo De convicción Un periodismo Con convicción Social O sea Nosotros no trabajamos Solamente para el Estado Nosotros trabajamos Para la gente Para la ciudadanía Nosotros tenemos Que salir a la calle Ir donde están Los actores sociales A ver cuáles son Sus problemas No solamente Debemos hacer Una noticia Ideologizada Debemos Mezclarnos Con la realidad Hace un tiempo Yo decía Que gobernar Es gobernar La realidad Tú gobiernas La realidad Que te toca Al presidente Correa Le tocó gobernar Una realidad desastrosa Cuando llegó al país A un periodista ¿Qué le toca? Le toca lidiar Con las personas Con los problemas Que tiene la gente Poner en escena Lo que sufre la gente En distintos aspectos La persona Que no se puede transportar El señor Que no tiene El servicio público De la salud Los niños Los niños Que están en la calle Que se yo Tiene que contextualizar Los problemas sociales Tiene que ayudar A las autoridades A darse cuenta Que la sociedad Todavía La sociedad ecuatoriana Todavía tiene Difíciles problemas Por solucionar Tiene que visibilizar A la ciudadanía A los gremios Tiene que darle espacio Incluso Tiene que visibilizar A la oposición Pero no solamente Para mostrarla Que está contra el gobierno Sino Que la haga pensar Que cuando le vas A hacer una entrevista No te saquen El pliego de peticiones Sino que Esas personas También puedan Explicarte ¿Qué sucede? Ese contrapunto Es importante ahora En estas circunstancias Por supuesto Por supuesto Porque todos Tenemos derecho A tener voz En un medio público Pero no No convertirnos Simplemente En una voz De un lado Que no permite A las personas Contrastar las realidades Porque la acusación Permanente Es que Claro Ustedes medios públicos Con el dinero De nosotros Los ecuatorianos Que pagamos impuestos Lo único que hacen Es propaganda Del gobierno actual Eso es una cosa Que posicionó La oposición Yo lo que creería Y yo lo que sí pienso Es que un periodista De un medio público No es Un periodista cualquiera Es un periodista Que tiene que tener Una serie de valores Una serie de convicciones Y una formación determinada Yo creo que Ser periodista De un medio público No es Tener trabajo Solamente Donde me den trabajo Estoy bien Y si me dan En los medios públicos No El periodista Tiene que tener Una convicción Una formación humanística Tiene que tener Una sensibilidad especial Y hay que trabajar En esa sensibilidad especial Hay que trabajar En esas convicciones Porque no se trata De salir Buscar la noticia Rápido Rápido Y traerla al canal Se trata de Involucrarlo Involucrarlo En la vida social De la gente Involucrarlo En los problemas Que tienen los niños Cuando ingresan A las escuelas O sea Ese periodista Tiene que tener Otra visión Es como si tuviera Siempre Que sale a la calle Una especie De lupa Que le hace ver Más allá De lo que la gente Común y corriente Ve O sea Ese periodista Tiene que tener Como un olfato Especial Para ver Dónde Descubrir Dónde está La noticia Las generaciones Actuales Marco Antonio Y esto sucede A nivel de todas Las profesiones No ven No observan Van con el teléfono Van chateando Van con audífonos Aislados del mundo Hay profesiones En las cuales Uno tiene que estar Siempre alerta Mirando Observando Lo que si es importante En estos momentos Es mantener A los medios públicos Pero además De mantenerlos Darles más posibilidades De que puedan ser Mucho más De mayor impacto En el país En la ciudadanía Con más recursos Y más infraestructura Que es tan importante Para competir En igualdad de condiciones Con los medios privados Por supuesto Y para que el ciudadano No crea Que esto es Que estos son Unos medios públicos Pagados Por sus impuestos Tienes que demostrarle Que le estás Haciendo un servicio Que no Que los medios públicos Le hacen un servicio Al ciudadano A la gente Entre más gente Se vea En los noticieros En los programas Pero para eso Necesitas también No solo convicción Necesitas manejo Profesional Manejo de tecnologías Necesitas mucha formación Entonces Solo en ese momento Cuando tú tienes Toda esta infraestructura Que antes no había Tienes un canal nacional Tienes una radio nacional Tienes un periódico nacional El periódico Tienes subsedes En otras partes Tienes la agencia de noticias Que es muy citada Por los medios Nacionales Privados E internacionales Y que tiene una credibilidad Y que la gente dice Si es noticia de allí No la No tienen suspicacia Frente a las noticias De Andes Eso es muy importante De tal manera que En esta nueva etapa De los medios públicos Me parece a mí Con toda Con toda modestia Que son Los principios Por los cuales Debe insertarse En la nueva realidad Política ecuatoriana Carol, muchas gracias Por aceptar este diálogo Con nosotros Gracias a ti Marco Antonio Hemos conversado Con Carol Murillo Socióloga Catedrática Comunicadora Sobre el momento Que está viviendo el país En lo político Y también En lo comunicacional Anteriormente Dialogamos con La asambleísta Relecta Verónica Arias Sobre los retos De la asamblea Y también del gobierno De Lenín Moreno Que asumirá El próximo 24 de mayo Como siempre Gracias por su atención Hasta una próxima oportunidad Felicidades Ciudadano TV Presentó Ecuador No para El próximo Gracias.